Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos os unirán. Recordad este día, avalienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y está lloviendo. Y esto es por la gloria de Esparta. Por la gloria de... lo he dicho un poco raro, ¿no? Y esto es por la gloria de Esparta. Ahora sí, ¿no? Ahora un poquito mejor. O por lo menos a mí me gusta más así. En fin, finalizamos turno después del episodio anterior. Atención, seguro que quieras acabar tu turno. Lo siguiente, Cosma. Vale, es verdad, teníamos... es verdad, es verdad, es verdad. Que en el capítulo anterior... Hicimos una gran batalla en el capítulo anterior. Contra aquí esta facción, que son los Seleucidas. Que pronto conquistaremos. Al menos esta región. Así pues, aquí en Masaka nos atacaron los muy subnormales profundos. ¿Y qué pasó? Pues que nada, salieron derrotados. Y estoy por ahora mismo atacarles de nuevo. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero antes voy a mejorar la habilidad del general. Que luchó, ¿eh? Con gran... Luchó, madre mía, cómo luchó. Luego a lo mejor lo mejoramos. Así que nada, vamos a mejorar esto. Ya estamos en 17 en vez de 15, ¿eh? Vale, pues a lo mejor debería contratar mercenarios. Vale, no tengo dinero, es verdad. Que en el anterior turno me quedé sin money, money, money. Vamos a atacar, a lo mejor se largan. Fijaos, vienen dos, vienen refuerzos. Me da igual. Yo con mi proyectil me los voy a cargar a todos. Así que libramos batalla. Sí, señor. Hola, libramos batalla. Ahí está. Es que no me contesta, no me contesta. Es que me vuelvo loco, ¿eh? Que me cargo la botella de agua. En fin, chaval, estoy hoy de lo más agresivo. Vamos a ver, vamos a relajarnos. Batalla de Masaka otra vez. Simplemente que ahora en un sitio que no me mola nada. Porque está lleno de puntitos verde. Lo que hace referencia a árboles, ¿no? Pero es que no ve a más nadie. O sea, me cago en Panini, en Sumatra y en todo. Qué asco de generar el otro. Es que, en serio, no puede ser más feo y lamentable este tipo de combates, tío. Bueno, pues nada, victoria decisiva. Seguramente habré... Bueno, no sé si habréis visto algo de la batalla porque ha sido lamentable. O sea, hay un rollazo que flipas. Y bastante sencillito todo. O sea, aunque haya perdido unidades y demás. Pero, o sea, muy sencillo. O sea, sencillísimo. Así que no sé si os habré puesto algo. Toma, la primera en la frente. Porque, bueno, es que, no sé. Me parece muy absurdo. Pero bueno, hemos perdido aquí a un hoplita espartano. Que no sé ni cómo lo habré perdido. Seguramente vosotros habréis visto... Si os he puesto algo, seguramente podréis ver por qué lo he perdido. Y no sé muy bien el por qué. Porque estaba prácticamente por la mitad. Más de la mitad. O sea, en plan como... Bueno, como este prácticamente. Y no sé por qué lo he perdido. Pero bueno. En fin, es lo que hay, ¿no? Aquí todavía tengo a otro. Pringao. Vamos a eliminarlos a todos. Este se larga. Claro que sí. Porque me enfrenta contra los dos. Bien. A ver si podemos volver. Que se ve que sí. Y de 10 pasamos a 17. Sí, señor. Y menos no sé cuánto. Muy bien. Pues nada. En el siguiente turno... Seguiremos mejorando poquito a poco. Sí, señor. Y bueno. No tengo mucho más dinero. Porque había que finalizar turno ahora mismo. Así que nada. Finalizamos turno. Veis que de alimento no vamos muy bien, ¿no? Pero creo que en el siguiente turno... Bueno, no sé si en el siguiente turno no. Pero los alimentos no van muy bien. ¿Qué digamos? La verdad. Menos uno al orden público. ¿Y esto por qué? ¿En el mercado de grano? Supongo que su mejora será consistente. No lo sé. En fin. Finalizamos turno. Y vamos a ver qué se nos está en esta partida. Puesto que yo ya llevo grabando casi 20 minutos. Y obviamente no tengo ganas de dejarlo por aquí, ¿no? De dejarlo en 20 minutos más. Así que por eso mismo quiero eliminar la batalla que he hecho. Y enseñaros muy poco o incluso nada. No sé lo que haré al editar. Más que nada para poder seguir grabando un poquito más y... No sé. Y moverme un poquito más, ¿no? Porque es que si no, si nos ponemos así y vemos todas las batallas mierdas... Pues la verdad es que no me da pena. Acuerdo comercial y pagos. ¿Vale? Me parece bien. Mira, ¿eh? De las poquitas que acepto. Muy bien, campeón. O sea, así con respeto. Me dice que es una cosa que quiero y encima de más me paga. Genial. ¿Lo ves? Eso sí. Del Minio. Estamos genial, ¿eh? O sea, en el anterior capítulo... No sé, en este supongo que estaremos igual. Pero en el anterior capítulo estábamos con toda la felicidad a tope, ¿eh? Madre mía. Vale, aquí fijaos que tenemos para mejorar cositas. Aunque esto no me... Es que esto no me motiva, tío. ¿Esto por qué es esto, tío? ¿Esto para qué me sirve? Sí, más 15% de riqueza, pero... Pero, ¿y qué? Sí, no, pe, tío. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? ¿Qué me estás contando? Es que en vez de pillar esto, puedo pillar otra de esto. O algo mejor. Vale, aquí alimentos que están muy bien. Que, ojo, ya hemos mejorado como os dije. A seis. Genial. Y podemos seguir mejorando, ya que aquí eso está bastante bien. Por lo tanto, podríamos pillar el santuario de Poseidón. Que mejora tanto el orden público como los alimentos. Por lo cual, está muy bien. Luego tenemos esto. Vale, sí, lo vamos a cambiar. Me mola más cambiarlo. Genial. Esto lo podríamos pillar. Pero no vamos... Bueno, bueno, bueno. Ojo, ojo que tenemos 8000. ¿De qué cojones tenemos 8000 ahora? ¿De qué tenemos 8000 de dinero ahora? Bueno, no lo sé. En fin. Mejor, ¿no? Vale. Pues no sé si esto mejorarlo o no. Hombre, pasamos de menos 1 a menos 4 de alimento. Aunque aquí mejoraremos. Y bueno, pasamos más orden público y más dinero. Vale. Me mola. Me mola. Adentro que cabe. Me mola. Además, también tenemos esto para aumentar. Y esto sobre todo. Esto sobre todo. Pero bueno, no me interesa del todo. Bien. Aquí estamos mejorando progresivamente. Estábamos antes en 17. Ahora en 18. Genial. A ver, Amzira. Vale, venga. Vamos a mejorar esto así del tirón. Vamos a mejorar esto también del tirón. Y esto podríamos mejorarlo. Pero de momento no. Sí. Vale. Me mola. ¿Por qué mejoro esto y no mejoro esto otro que me da más... Bueno, me da más orden público? Pues simplemente por el hecho que ya con todo esto y además mejorando incluso esto ya me da orden público. Pues no creo que sea necesario aunque este ejército salga y este también, ¿no? Yo creo que se va a quedar en constante. Así pues, esto está en 20 y en 2 positivo. Aunque en brevas bajará bastante considerablemente. Aunque para ello podemos poner a este campeón. El cual puede tener cositas de mejoras. Y aquí ninguno. Pero bueno, vale. Por pasos, ¿no? Que me estoy rayando un poco. Hoy estoy un poco Ammonition. Estoy recién despertado y prácticamente estoy un poco Ammonition. Pero bueno. Aquí como podéis fijar ganamos considerablemente bien. Podemos prácticamente continuar el asedio. Pero lo que pasa es que si continuamos el asedio nos debilitaríamos. Y la verdad, tienen campesinos. O sea, multitud. Tienen 4 unidades de mierda. Tienen más unidades de mierda. Otras unidades de montañenses que tienen una buena penetración. Pero... Pero no. Pero tampoco es nada del otro mundo. Así que resolución automática. Y nos quedamos con el 85% de... Eh, eh. ¿A dónde vas, chaval? Que te... Se te olvida el pie. Se te olvida el pie, chaval. Venga. Pues nada. Pillamos Tarso. Tarso de Molina. Y saqueamos 2.000. Muy poquito la verdad. Pero es lo que hay. En Ico. General, ¿vale? Pues vamos a mejorarlo. ¿Esto qué es? Imperium. Vale. Ojo, eh. Ojo, ojo. Porque esto mola mucho. Flotas. Que me da igual. Podemos pasar de 4 a 5. Pero lo que más me gusta es Adalides. Pasamos de 2 a 3. Que bueno. Necesito héroes, la verdad. Y no lo estoy haciendo. Pero bueno, en fin. Y ejército podemos pasar de 8 generales a 10, ¿vale? O sea, a 10 ejércitos, ¿no? Porque cada ejército se tiene que... Se compone siempre de un general. Luego. Espías. Pasamos de... Bueno, lo que estáis viendo ahí, ¿no? No hace falta que os explique más. Lo negativo es que vemos aquí que... Menos 49. ¿Por qué? Amigo mío. ¿Por qué va a ser? Pues por eso, ¿no? Por lo que os he dicho. Bien. Pasamos de aquí al otro. Es verdad que la mejora va a ser... Mucho menor. Pero también lo que vamos a empeorar aquí va a ser muy poco. O sea, nos vamos a quedar en menos 20. Además, espero que en dos turnos ya más o menos nos pongamos estables. Bien. Esto mejora el crecimiento. Por lo cual sería interesante. Y lo quité. Y esto también mejora el orden público. Así que en tres turnos, perfecto. Bien. Por otra parte, esto lo tenemos que mejorar. Urbe. Esto es importante. Mejorarlo. Además, en un turno se habrá mejorado. Y tendremos más... Tres de crecimiento por turno. Creía que íbamos a tener algo de... De bonificación... Perdón. De bonificación. Nunca me sale la palabra de orden público, Pablo. No es tan complicado. Bien. Todo esto ya está hecho. Esto se podría mejorar. Aunque serían cinco turnos. Así que tampoco me interesa del todo. Pero lo digo en plan con la boca baja. Y nos vamos a ir hacia arriba. Hacia arriba. Hacia abajo. Vale. Aquí tenemos cosas importantes. Fijaos. Porque esto lo tenemos que pillar sí o sí. Y estamos pillando bastante. Maddole. Crecimiento por turno. Vale. Venga. Pillo esta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale. Lo veo bien así como está. Perfecto. Por otro lado dijimos que íbamos a ir... Tengo la voz un poco hoy chunga. A Norella. Pero vimos que Norella no iba a ser tan fácil. ¿No? Por lo que voy a volver tranquilamente. ¿Por qué vuelvo y no voy a por Anking? ¿No? Que me está de paso. Pues muy simple. Porque puede aprovechar Norella para atacarme. Por lo tanto... ¿Y estos? Confederación Celta. Vale. Pero Norella es la confederación. No, Noros. Pues... ¿Y estos pringados? Estos pringados deben morir ya, ¿eh? Estoy hasta los huevacos de ellos. Pero bueno. Aquí podemos mejorar bastantes cosas. Fijaos todo lo que podemos mejorar. ¿Vale? No me lo permite porque no me lo permite. Ahora sí. Ahora no. Vale. Que estos dos no tienen... Ah, no. Es que... ¿Cómo vais? Ah, vale. Es que ya no tengo más dinero. Vale, vale, vale. Bueno. Pues mejoro lo que me interesa, ¿no? La armadura de estos espartanos. Me viene bien. Vale. Tenemos dos y tres. Dos de caballería. ¿Podría enfrentarme contra este ejército? Pues yo lo veo. Bah, lo veo. Pero es que es un ejército un poco grande. Así que de momento vamos a esperar. A tener un poquito más de dinero. Y ya está. Bien. Por otra parte. A ver. Esto estábamos bien, ¿no? Aquí tranquilos. Cuatro. Vale. Pues ya está. Finalizamos turno. Y... Atención. Enico. Vale. Enico estaba por aquí abajo. Si no recuerdo mal. Vale. Tenemos que mejorar a Enico. Al general Enico. Que han conquistado Tarso. Muy bien. Campeón. Y a lo mejor podemos mejorarlo de forma... No. No podemos. Pues nada. Guerrero. Y esto... ¡Eh! ¡Ojo! Más cinco la posibilidad de... No. Esto me mola. ¿Por qué me pone aquí un espartano? Tío. Si es que no me mola. Vale. Pues mató a la moral. Ya está. Punto. Bien. Con esto ya podemos finalizar turno. Bien. Conseguiré dinero. Conseguiré cuatro mil. Con eso me puedo crear... Eh... O... Pillar un poquito más de unidades por ahí por el norte. ¿No? Y... Con esas unidades. Que sería sobre todo caballería. Para mi gusto. Podría empezar... A atacar un poco. Aquí está... Vale. No está muy cerca. ¿No? De Sinope. ¿No? Cecil. ¿Cómo era? Cimeria. Esperemos que no esté muy cerca. O que me vaya a atacar. Por su bien. ¿No? Porque yo la verdad no tengo ganas de... Pacto de... Pero tú eres tonto. Si la acusas... Vete a cagar. A cagar. Pues eso. Que yo no tengo ganas de enfrentarme contra Cimeria. Más que nada porque quiero dejar esa parte un poco al lado. Y... Y... Irme a por esta otra parte. ¿No? Empezar un poco con... Con Roma. Con... Madre mía. En Cartago. Con Cartago también. Y contra los tontos estos. Que no sé cómo se llaman nunca. Intriga política. Ascenso. Genial. Pues muy bien. Me habéis dicho en los comentarios. Y lo sé. Porque me lo habéis dicho varias veces. Que debería cuidar un poco más la familia. Pero que la familia. Carajo la familia. La verdad es que no entiendo muy bien. Como veis esto ya está en positivo. De menos 20 hemos pasado a 4 positivo. No, perdón. De menos 40 hemos pasado a 40 positivo. Ojo al dato. Por lo cual está bastante bien. Y más que vamos a ir dentro de poquito. Porque mira. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y aquí vamos a hacer lo mismo que en el de arriba. A ver. Esto que es lo que hace. Menos 4 alimentos. Alimentos. Bueno, pero aquí voy a tener alimentos. Pero más 3 de... Vale, 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 vale. Vale. Y aquí esto. Más 100 no sé cuánto. Tal, tal. Esto me va a dar tanto. Esto me va a dar otro tanto. Vale. Pues vamos a mejorar. Esto otro. Vale. De momento. Tenemos 2.000. Vámonos para el norte. Sí, señor. Y vamos a ver qué podemos pillar aquí. Vale. Aquí se han ido. Los que estaban aquí. Que ya ni me acuerdo de quiénes eran. Vale. Esto podemos mejorarlo. Pero no tengo ganas. ¿Por qué no tienes ganas, Pablo? Pues muy sencillo. Porque empeoraríamos lo que viene siendo el orden público. Y lo que tengo ganas es que esto avance rápidamente. O suba. Eh... Notoriamente. Para así poderme largar de aquí. O por lo menos. Intercambiar este ejército por este. Y este largarme para acá. O incluso... O incluso este expandirlo por aquí, ¿no? Y ir a Portanais. Podría ser, ¿no? Podría ser muy interesante eso. Y aquí... Vamos a salir. Muy bien. 97. Y positivo todavía. 15. Aunque no hemos salido de la región. Es cierto. Pero... Eh... No tenemos problema con Apulios. Pues de momento tampoco tenemos muchos problemas contra ellos. Aunque tendremos que ir a por él. ¿Cuándo? Pues no lo sé. A lo mejor vamos a por Ankin. Y luego de Ankin reunimos dos ejércitos. Uno este. Y otro. A lo mejor. El que salga de aquí. Es que no lo sé. No lo sé. Ya veré. Ya veré qué es lo que hago contra este. Porque hay miedo, ¿no? Tienen aquí una pequeña fortalecilla. Y están cargadetes. Están bastante cargadetes. La furia. O sea, tan cargadetes que se salen, ¿no? De los cargados que están. Así que... Puff. Va a ser... Aquí sería una batalla bastante grande. Por lo tanto, reunir estos dos ejércitos sería recomendable. ¡Chía! Muy bien. Pues nada. Esto se queda en 15. No voy a ir a por ellos porque no llego. Yo lo sé. Así que nada. Simplemente eso. Finalizamos turno entonces, supongo. Pero antes voy a mejorar algo que he dejado atrás. ¿Y qué es lo que es? Pues aquí en esta región puede ser... Sí. Vale. Pues por un poquito no puedo mejorarlo. Me cago en Panini. Qué coraje, ¿no? Vale. Esto sí que puedo mejorarlo. Genial. Pues lo mejoro. Del tiraco. Perfecto. Finalizamos turno ahora. Y como veis estamos relajadamente... Bueno, no he mirado aquí Cimeria. Que me está dando un poco de miedo. Pero bueno. No hay miedo para un espartano. Simplemente una ilusión. Así es. Me ha quedado bonito. En fin. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en este finalizar turno. Que a lo mejor lo corto. Vale. Me piden tratado de paz. Ojo. 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 Esta es la primera vez que creo que voy a aceptar el tratado de paz. Creo que es la primera vez. Y va a ser la primera y última seguramente. Primero porque no me interesa más atacarle. Cuando me interesa atacarle, ataco y punto. Pero pongamos que va a ser un tratado de paz durante cinco turnos. Vale. Tranquilo. Y así. Primero no me van a atacar. Y segundo. He aceptado. Chaval. He aceptado. Me han sobornado en realidad. Por el dinero. Ha sido sobre todo por el dinero. Si no, no. Si me hubiesen dado mil. Le he rechazado. Pero es que eran 2.900. A ver, a ver, a ver. No os motivéis. No os motivéis. Porque le diga yo a uno. No significa que sean todos. Y menos la confederación celta. Fuera. Que se ve que estamos llegando allí. Y ya se cagan. Pero me dan solamente. Ojo, ojo, ojo. Esto es lo... Bien. ¿Podemos volver atrás? ¿Podemos volver atrás? Pregunto. Porque. ¿Qué coño? O sea. Es que. Fijaos todo lo que tiene. Madre mía. ¿Y esto qué es lo que es? Pero, pero bueno. Más 5 a la moral. Más 8. A ver. ¿Y yo tengo lo mismo? No, no, no. Lo mío es mucho más pequeño. Tú. Pero bueno. ¿Y por qué es tan grande? Ah, mira. Aquí eres tú más chico. Vale. Pero. Madre mía. Activa el... Bueno, bueno, bueno. Vale. Aquí. A ver. La máquina aquí se flipa mucho. ¿No? Diciendo que perdemos absolutamente. Yo digo que con mi proyectil me podría cargar a todos estos guerreros con hacha junto con mis otros espartanos. Luego a estos otros también me los... A este ejército me lo cargo fácil. A este otro. Es que el problema son los notas estos que aguantan mucho. Pues yo creo que también podría. Es que son bastante, ¿eh? Son casi 3.000. Y nosotros somos 1.200. O sea, más del doble. El contrario. No sé yo si deberíamos huir. Pero... ¿Un espartano huye? Vale. Perdonadme un momentito porque he tenido que salir. Y lo que estaba diciendo que... ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que somos espartanos, ¿no? La retirada no existe. Mira. Yo le doy. Y nada, ¿lo ves? Mira, yo le doy. Escucháis el click, ¿no? ¿Escucháis el click? Sí, ¿no? Porque lo estoy poniendo al lado del micro. ¿Lo escucháis, no? Pues no va. No va. La retirada no existe. Por lo tanto... No podemos hacerlo. Y obviamente a esto no le voy a dar. Así que nada. Vamos a liberar la batalla. Esto va a ser una gran batalla. Y... Y se queda pillado como... Ahora. Me da un susto eso, chaval. Ojo al dato porque son el doble. ¿Vale? Imaginaos. Además, mientras más grandes sean, peor. Porque si son 100 contra 200, bueno, no pasa nada, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Pero si ya son 1000 contra 2000, ya es bastante, ¿vale? Ya es bastante porque es bastante, ¿no? Dirás... Bueno, pues cada uno se tiene que cargar a 2. Igual que de 100 contra 200. Sí, pero... Es diferente, ¿vale? Es diferente. No es lo mismo 10.000 contra 20.000. Ni un millón contra dos millones. O sea, es muy diferente todo. La batalla dura más, los otros se cansan menos, tú te cansas más, hay más fatiga, etcétera, ¿no? Así que aquí voy a tener que usar bastante bien lo que viene siendo mis escaramosadoras gorgo y mis honderos. Idiotas. Eh, hilotas, perdón, ¿no? No me confundo, ¿eh? Vale. Bien. Son ellos los que me atacan. Son ellos los que vendrán. Tengo miedo. A ver. Creía que el ejército mío iba a ser un poquito más grande al final. Pero... Puff. Pero... Puff. Comenzar. Vale, están enfrente, pero vienen refuerzos. Por lo cual tenemos que avanzar rápidamente dentro de lo que cabe. Y cargarnos así todo lo posible. Vale. Si no... Bueno, aquí estamos en una especie de montículo, ¿no? Bueno, no sé yo, ¿eh? No sé yo qué decir. No sé yo qué decir. Espero que el otro no venga ahora por la retaguardia, la verdad. Que es muy típico. Viene un refuerzo enemigo. Que te vienen por la retaguardia todo falso. Vale, no. Viene por aquí. Vale. Pues... Importante. Ondero suelto. A ver, hijos de vuestra madre. A ver. ¿Por qué cojones no os movéis? Cabrones. O sea, ¿sois vosotros? Es que me cago en panini. ¿Sois vosotros los que os tenéis que mover? ¿Por qué es así, supuestamente? Porque sois vosotros los que atacáis, cabrones. Pero no. Lo que queréis es que venga vuestro refuerzo tan tranquilo. Que es lo inteligente, también os lo digo. E incluso echaros ahora para atrás. Y se están largando aquí, gente. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, chaval? Bueno, no pasa nada. Es la esplanadita esta que no... Que hace que no vea del todo. Vale. Importante aquí empezar a disparar a los paletos estos. Importante también ahora avanzar rápidamente. Una, dos y... Tres. Ya. Vale. Ahora, aquí. Vamos a ir directamente a por... ¿Honderos celta no? A por guerreros. A por guerreros celtas. Y estos a por guerreros celtas. Vale. Estas dos amigas mías. Vale. Y estos por aquí. Este es mi general. No. Vale. Ya empezamos. ¡Uh! Locura. Ya empezamos con el lag. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir también esta otra por acá. Prefiero. Y hemos quitado lo que viene siendo esto. Genial. Genial. Vale. Estos van a aguantar. Porque tienen que aguantar. Me cago en un panini. Estos por aquí. Estos por acá. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vámonos. 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 Corriendo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. A por estos lanceros veteranos. Rápidamente. Algo podremos disparar. No lo sé. No. Parece ser que no. Aquí tenemos a estos honderos que podrían hacer algo. Joder con el maldito lag de mierda. Vale. A por estos honderos celtas. Ya. Rápidamente. Y aquí igual. Vámonos. 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 Esto es una pequeña ventaja. Aquí tenemos libertos de leva. Pero me da igual. O sea. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Vámonos. ¿Qué están haciendo? Me han hecho algo. No sé qué me han hecho. Maldito lag. Ah. Salva rápida. Esto es salva rápida. Ya decía yo. Ya decía yo. Vámonos. 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 Libertos de leva. Vámonos. 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 Bueno. Está bien. Está bien. Porque. Sí. A lo mejor pierdo una unidad de caballería. Pero. Voy a por estos. O sea. Ven, ven, ven. Venid. Venid. Bonitos. Libertos de leva. Vámonos. Vámonos. A por ellos. Ahí está. Sí, señor. Ahí está. Muy bien. Luego. Aquí. Esta chica. Venga. Rápido. Esta otra chica. No sé qué está haciendo aquí. Pero venga. A disparar algo. Y estos igual. Aquí. A disparar algo. Y estos aquí. A disparar algo. Vale. 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 No. No. No están pudiendo conmigo. Vámonos. No llegan con el proyectil. Lo que quiero decir. Y a ver estos para dónde van. Porque como vengan para acá. Chungo. Vale. Bien. Bien. Momento. Bien. Aquí. Vámonos. Lo veo. Ahora se pone esto rápido. Vámonos para acá. Vámonos para acá también. Que lo que voy a hacer es ponerme por aquí. ¿Para qué? Para empezar a pegarle con el flanco. Porle el flanco. Porque claro. No sabía antes por dónde iban a venir. Vale. Estos de momento se van a ir más para acá. Tenemos todavía bastante proyectil. Vámonos más para acá. Y estos son los lanceros veteranos. Que no me molan nada. Vale. Esto ya se tienen que venir para acá. Vale. Aquí ya está cayendo algunas unidades. Además. Con una carga que vaya a hacer ahora. Caerán más todavía. Bien. Podemos resistir. Sí. Cierto. No lo he puesto en muro plita. Pero me da igual. Podemos resistir bastante bien. No. 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 Veníos. Veníos para acá. Veníos para acá. Era una broma. Era una broma. Aunque. Esta broma está siendo bastante buena. Porque estos tíos van a pillar un montón. Estos tíos van a pillar a saco, Paco. Vale. Estos mientras tanto que se vayan a por ellos. Flipas, chaval. Moríos. Eso sí. Nos estamos cargando como a un montón. También os lo digo. ¿Ven? Vale. Ahora vosotros. Aquí. A por esto. Rápidamente. Vale. Se van a asustar. Se van a asustar. Ojo. Ojo. Eh. Que yo también me voy. Loco. Ahora. Van a volver para acá. ¿No? O no. No volvéis. Vaya. Es que estáis pillando, chaval. Es que estáis pillando. Que no sabéis ni qué hacer. No sabéis ni qué hacer, colegas. Vale. Vámonos por aquí. Y estos se van a dar media vuelta. Así. Pum. Muy bien. Estos que se estén cargando a estos otros. Y estos que se vengan para acá. Para acá. Sí. Mierda. Vale. Pues están haciendo lo que no deberían hacer. A ver. A por estos. Y a por estos rápidamente. Vamos a cargarnoslo. Con una carguita buena. Y las ondas que quedan. Ahí está. Ya está. Venga. 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 Ya. Ya, 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 ya. Fusilamiento. Mira. Pues nada. Ya está hecho. Vale. Vamos a ir a por el general mismo. Mira. Ya está huyendo. O sea. Es que flipa. Ah, que son dos generales. Ole. Ole tú. Ole tú. Vale. Aquí vamos a darle brío renovado a esta unidad. Y estos que se pongan a disparar aquí. Muy bien. Vale. Esto de momento muy bien. Vamos a ponernos aquí mismo. Y no, no, no. Continuamos, compañero. Continuamos. Están totalmente agotados. Tomad un poco de regalo de piedra, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Pilla, pilla, pilla. Pilla, pilla, pilla. Vale. Lo estamos deteriorando. No me los quiero cargar por completo. Esta unidad está todo el rato tintineando. No sé muy bien cómo hacer que no tintinee. Bueno. Pues nada. Lo voy a dejar aquí. Así sin más. Abandonamos batalla. Finalizamos batalla. Ha sido una batalla bastante... Costosa dentro de lo que cabe. Ajustada, mejor dicho. Pero ha estado bastante bien. Fijaos. Este se ha cargado a 300, 200. Que ha estado muy bien. Y fijaos. Es que, en serio, los piqueros son la leche. Y por eso no me gusta. Porque están chetaísimos. O sea, a los piqueros hay que atacarlos por los flancos. Y sobre todo por la retaguardia. Pero es que aún así, si se dan la vuelta bien, etc. Es que te la lían. Te la lían porque tienen muy buena defensa cuerpo a cuerpo. Encima con el muro todavía más. Y encima es que no puede atravesar sus picas, ¿no? Pero bueno. Bastante bien. Fijados. 200, 100, 100, 100. Bastante bien. Y el proyectil muy, pero que muy bien, ¿no? Así pues, nada. Este ejército, como veis, el general no ha muerto. ¿Por lo que qué significa eso? Pues genial, ¿no? Porque así no va a pillar un general nuevo. O eso espero. 2.400 víctimas. Y ellos me han matado a 500. Que está bastante bien, la verdad. Uh, vaya golpe que me he pegado. Vale. Que está bastante bien. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. No sé cuánto habrá durado el capítulo. Porque me he tenido que ausentar un momentillo. Antes de empezar la partidilla. Pero bueno. Como habéis visto. La máquina me la daba por derrota completa, ¿no? El 90% de derrota incluso más. Y al final, victoria ajustada. ¿Por qué? Porque eran unidades mediocres. Fijaos. Estas unidades sí han hecho un buen trabajo. Más o menos dentro que cabe. O por lo menos por el precio que tienen. Más que nada por la carga. Por la carga. La penetración de... Bueno, que tienen de... De armas, ¿no? Y el ataque. Simplemente por eso. Por la carga prácticamente. Pero por lo demás. Es que nada más. Se han hecho muy pocas. En fin. Ahí está. Aguanta. Aguanta. Costosamente. Pero aguanta. Ya iremos a por ti. Ya iremos a por ti. Por eso no quería directamente ir. A por un ejército de esta magnitud. Porque es que me iba a deteriorar. Casi todo completamente. Fijaos. Estos oplitas espartanos. Que han quedado 0,1. Y esto es igual, ¿no? Pero bueno. Fijaos todo lo que nos hemos cargado. Al final nos hemos cargado al general. Qué lástima. Y aquí igual, por lo tanto, este tío se va a pillar un general y un guerrero celta. Que va a estar así de mal. Pero va a tener un nuevo general. Que ya sabéis que es un juramentado y es bastante consistente. Luego, este otro. Pues en verdad con mi proyectil me los podré cargar completamente. Mi general. Este pringao. Este pringao no, hombre. Pobrecito. Estos piqueros espartanos. Este y este otro. Porque los otros no los voy a meter. Ni la caballería tampoco. Con eso prácticamente podría. Así que nada. Matamos a los prisioneros. Sí señor. Y huyen. Cómo no. A Ankin. Su único refugio. Incrementar rango. Pues claro que sí. Vamos a incrementarle el rango. Porque ha sido un buen combate. Y a ver. A ver, a ver, a ver. A ver qué hacemos. Y aquí, bueno. Pues guerrero como casi siempre. Y aquí que tenemos. Más 5% nada. Esto qué es. Maestro de la caballería. Más 5% no me interesa. Me interesa más. Pues la moral de todas las unidades. Ya está. Citarista. Canto a las alabanzas de Total War. Pues genial. Bien. Pues con esto y un bizcocho prácticamente ya me podría despedir. No sé si atacar. Atacamos pues. Tenemos mucho proyectil. Vale. Y nos quedamos a medias, tío. Yo flipo. Ah, no, no, no. No, no, no. Yo flipo no. No nos quedamos a media. No nos quedamos a media. Sí, señor. Pues aquí podemos hacer una muy buena palisita. Podría hacer el video. Pero no lo voy a hacer. Lo voy a dejar para el capítulo que viene. No por miedo ni nada. Mira, qué coño. Vamos a hacerla hoy. Y si no. Es que el problema que tengo. Vale. Mira, vamos a hacerla. Vale. Ya está. Vamos a hacerla. El problema que tengo. Os cuento mientras. El problema que tengo con hacerla y que dure demasiado. Es que luego al exportar. Me ocupa más de 4 gigas. Si me ocupa el video más de 4 gigas. No puedo. El video no se ve. Vale. El video no se ve. Porque es una duración mayor al espacio. Algo así raro. Y es un tamaño muy grande. ¿No? Entonces no puedo. Aunque la suba a YouTube. Si es que me dejase. No se vería. Por lo tanto. Además creo que al exportar me da error. O me exporta. No, no. No me da error. Me llega a exportar un archivo todo extraño. Pero bueno. Fijaos. Tenemos este ejército. Que nos lo vamos a cargar rápidamente. Y ferozmente. Luego tendremos un ejército aliado contrario. Que sería el ejército de guarnición. Ese ejército. Hay que tener un poco más de cuidado con ellos. Y luego los osos des... 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 Desvergonzados. Ponía ahí. Ni idea. Comienza. Comenzar el despliegue. Vamos a ello. Y sin más dilación. Vamos a agrupar. Vale. Como veis. Como veis. Ya está recibiendo apoyo. Vale. El apoyo fuerte o el apoyo chico. Vienen refuerzos. Vale. El apoyo chico. El apoyo grande viene por este lateral. Chungo. Vale. Porque al final está todo muy junto. Pero bueno. Aún así vamos a intentar poder. Bien. Luego. Aquí tienen proyectiles. Creo que sí. Tenían algo. ¿No? Vale. Ondero celta. Por lo cual. Lo que voy a hacer es mandar ya la caballería para acá. Rápidamente. Y vamos a darle un poco de velocity. Fijaros que está viniendo por aquí a la izquierda. No sé si me va a dar tiempo. No me mola nada. A por los libertos de leva. Muy bien. Estos están aquí tan tranquilos. Vale. La caballería ya se podría incluso empezar a mover. Y estos se van a colocar así. A por estos. Muy bien. Esto es igual. Y este y este se va a ir a por el general. Muy bien. Mientras tanto estos van a avanzar un poquete. Tiene que tener bastante cuidadete. La verdad. Guerreros con hacha. Ya. Rápidamente. 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 Vale. Perfecto. Vale. Esto está en lo que viene. Es complicado ahora mismo. Ven para mí. Es complicado ahora mismo para mí. Rápidamente. Curamentado por el blanco Le podemos dar bien Y ahora mismo esto Lo útil sería cargarnos los pingletes Vale Bien Bien, bien, de momento muy bien Perfecto Perfecto Perfecto, muy bien Vámonos por aquí, para atrás Y estos pingletes Se van a ir Sobre todo, estos dos se van a ir más para acá Y estos que hacéis Aquí, a cargar Rápidamente Vale, estos dos por aquí No, 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 no Tranquilo, compañero, tranquilo Estos dos, aquí a disparar ya Estos guerreros con hacha Que van a caer rápidamente Y estos por aquí Ahí está Vale, mientras tanto Estos que son Vale, vale, ahí Cargo rápidamente Aunque no sé si Bueno, una caballería a lo mejor debería haber Ida por los otros Pero bueno, da igual Aquí vamos a disparar a estos Guerreros con hacha Rápidamente Y esto Pues lo que estamos haciendo ¿No? Disparar aquí A saco A ver Y esto igual Ahí está Perfecto Muy bien Muy bien Como veis Fácil Pero se necesita un poquito de concentración Al menos yo Vale, aquí cuidado Aquí cuidado Porque Hay problemas Hay problemas en el paraíso Hay problemas en el paraíso Cago en todo Y cago en todo lo cagable Tú Esto están pillando Esto está bien Mi general está bien Porque está aquí ¿Vale? Muy bien Podemos alargarnos un poquete Vale Y estos Lo que yo dije Tenía que haber ido Uno por ellos Pero bueno, da igual Vale Estos Para acá Es más Para acá Y estos Para acá Rápido Seguidores con espada Esto Tienen armadura 75 Wow Vale Perfecto Y aquí de momento Aquí le estamos dando Por la retaguardia No tengo ni idea Pero bueno Aquí esto A por estos Rápidamente Y ya está Y estos A cargar aquí Estos A cargar aquí Aquí he dicho Aquí, aquí, aquí No vaya por los juramentados Que no estamos locos Tampoco Y esto a cargar por la retaguardia Bien Vale Esto ya está Se ha ido Muy bien Mi general está un poco loco Pero bueno Lo que hay Y da igual Venga A por estos Y ya están Todos muertos Muy bien Venga Continuar 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 Que no va a quedar aquí Nadie Vale Soy gilipollas Y me estoy cargando A mi propia Me estoy cargando A mi propia Caballería Porque me estoy Danzando proyectil Soy subnormal Pero eh No pasa nada Hemos ganado Venga Pues ya prácticamente Está esto finalizado Así que finalizamos Con Batalla Venga Pues nada Finalizado Bueno pues Y bueno El general También Si señor Una batalla Bastante Bueno Chuli La verdad Es que ha necesitado Un poquito de concentración Igual que habría necesitado El señor este Pero bueno Se han largado Los otros dos Que había aquí No se sabe Oh 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 No se han largado Han muerto Claro que si Si señor Pues nada Que hacemos Con los prisioneros Pues lo que hay que hacer Incrementamos rango Pues Y vamos a ello Si señor Bien El que Marina Va a ser que no Marinador Que guay No Comandante Venga Comandante Porque no Normalmente Vale Ojo aquí Ojo aquí Porque sería otra batalla Vale Y como está solo Pues nada Saqueamos Y para nosotros Hay más Ojo aquí Facción destruida Confederación celta Si señor Vale Y además Creo que lo bueno Fijaos 10.000 Vale Pues no Creía que lo bueno Iba a ser Que no nos íbamos a cargar Los edificios Porque no había nadie Pero pues sí Y esto Nada Muy bien Muy bien Pues tenemos 10.000 Vamos a ver Donde los suministramos Ojo que ahí están Los breuco No ¿Quiénes eran esos? No me acuerdo Los bollos Eso Me cago en panini No me acordaba Bueno Pues los bollos Ojo Menos 45 Y menos 45 ¿Por qué? Porque hemos pillado La región de Pannonia Por fin Por fin La verdad Como veis Aquí está Bueno Aquí está En su territorio Vale O sea Está a punto de pasar Pero eh No pasa ¿Por qué? Porque Respect ¿No? Bien Pues nada De momento estamos amigos Somos amigos Muy bien Y aquí estamos en menos 1 Lo cual no mola nada Pero para ello Vamos a tener esto Que va a ser una mejora Esto también Esto también Esto también Y esto también Claro que sí Esto también Y va a ser una gran mejora Perfecto Esto Hombre Esto también Menos 4 Pero da igual También lo pillamos Perfecto Esto están aquí dentro Están mejorándose En el siguiente turno Iremos a Por Antioquía O incluso iremos a Salaminas No tengo ninguna idea De lo que voy a hacer Y estos tíos se van a quedar igual Porque Están en menos 1 Simplemente Esto están en 6 Perfecto Incluso Podemos mejorar El templo de Zeus Aunque nos quitaría Un poco de comida Pero eh Tenemos ya 32 Fijaos como Como varía la cosa ¿No? Bien Además vamos a seguir Consiguiendo comida Etcétera ¿No? Aquí más Por aquí más comida También Etcétera ¿Vale? Pues tenemos Bueno Ya me he quedado Sin dinero Madre mía Chaval Se va el dinero Así de rápido En fin Lo dejo aquí Espero que os haya gustado Madre mía Los cortes que voy a tener que hacer Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Podéis dejar cualquier comentario De lo que queráis Que lo leeré Y seguramente Si el comentario es interesante Pues lo responderé Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!